La nueva película de DC Comics tiene grandes expectativas Margot Robbie da vida al personaje de Harley Quinn en Birds of Spray. La actriz compartió la imagen en su cuenta oficial de Instagram y en solo dos horas logró más de 1.400.000 me gusta y se colocó como tendencia en Twitter. Los detalles en torno al filme sobre Harley Quinn han sido escasos, pero, con la fotografía, los fans han comenzado a especular que la filmación ya arrancó. Punto. Se tiene previsto que, Birds of Spray, estrene el 7 de febrero de 2020. ¡Suscríbete al canal!